¿Qué es la construcción de la salud mental? Una decisión política y un apoyo, tanto del Ministerio como de la región y de los directivos de acá del hospital que acompañaron este crecimiento, tanto en espacio como en profesionales y en encontrar un lugar que acompaña la desmanicomialización de alguna manera, porque es un lugar agradable para poder transitar el periodo de crisis de los usuarios. ¿Cómo trabajan aquí? Para el común de la gente que no conoce el sistema de salud mental, ¿cómo se trabaja? Mira, este es un espacio de guardia donde se atiende la problemática aguda en personas con algún padecimiento en salud mental. Está en articulación con los consejos externos y con el sistema de atención primaria que en este caso pertenece al municipio. Lo que dice Adriana de la desmanicomialización, nosotros sí, desde el comienzo de la ley e incluso antes de la promulgación de la ley, tenemos el hospital de día, tiene 17 años. Esta misma guardia, en sus comienzos, cuando empezó, que era muchísimo más chico que lo que hoy tenemos, tiene 13 años, la ley tiene 11, más o menos. Y sí, todas nuestras políticas están enmarcadas en lo que marca la ley, pero las preexisten. Por eso es un elemento más ideológico, no solo normativo de la ley. Y aquí apuntamos con esto, cuando uno ve la cantidad de tiempo que las personas están internadas en los hospitales monovalentes, el promedio es de, si no me equivoco, eran 25 o 30 años. Y a nosotros nos parece que una crisis aguda no se tarda 25 años. ¿25 o 30 años? Claro, hay gente que vive toda la vida en esos hospitales monovalentes y, bueno, gente que tiene menos tiempo y en el promedio te da más o menos esos números. Entonces, ¿por qué? Porque previo, antes que se pensaba que una persona con algún padecimiento mental había que alejarla de cualquier centro urbano, alejarla de la gente y encerrarla casi de por vida, como si tuviesen presos. Así que fue todo el cabrón y... Exactamente. Entonces, el hospital es un segundo nivel, que es quien debe reforzar el primer nivel de atención a las unidades sanitarias y ese es el proceso que se viene haciendo. Bueno, los equipos como Sara Lemos, como ella misma, como Gregorio Noceda, el equipo del Paya, estos son equipos del hospital que venían siendo desarmados y el municipio en el elemento de atención primaria. Pero en las situaciones de crisis agudas, realmente era donde hacíamos agua y moreno. Entonces, esta experiencia que empezó hace unos 13 años y que hoy tiene su momento corolario al tener este espacio, que es un espacio digno tanto para los profesionales, pero principalmente para que los pacientes que decidimos queden en internación puedan transitar ese tiempo de internación. La enorme mayoría de los pacientes que quedan en internación son o por ideación suicida, autolesiones, etc., o por excitación psicomotriz o algún desencadenamiento psicótico. Nosotros nos decidimos ahí que queden en internación para la crisis aguda, para ver que se da la ideación suicida, para que la medicación antipsicótica opere, qué sé yo. Pero nosotros necesitábamos construir un tiempo para que ese paciente se quede. Y si, como pasaba años atrás, si ese paciente, le tenemos que decir que se quede internado una, dos o tres semanas en una camilla mirando el techo, lo que nos terminaba pasando era que el paciente se terminaba fugando del hospital. Y esto no implica solo la fuga, sino que no se pudo lograr el alta con ese paciente, probablemente esa ideación suicida no haya desistido, no pudimos articular el tratamiento posterior en los consultorios externos o en la atención primaria. son estrategias que quedaban a la deriva. Conforme fuimos teniendo en este proceso, que dice Adriana, mejores lugares, y ofreciendo un lugar más ameno donde puedan estar, esa construcción de ese tiempo hasta que la estrategia se concrete, se va dando cada vez más y eso va haciendo que cada vez tengamos menos pacientes que se vayan sin alta. Ahora, uno que tiene relación con los veteranos de guerra hace muchísimos años, los conoce de profundidad y sabe del estrés postraumático que ha tenido. Y esos 10 años que han denunciado como olvido, digamos, ha acentuado algunas patologías. ¿Hay un cambio de paradigma también con respecto al tema de la salud mental? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cuánto falta? Todavía falta mucho, porque la sociedad todavía estigmatiza al enfermo de salud mental. considera que puede ser peligroso, entonces genera miedo esto. Creo que todavía hay que seguir construyendo y creo que por esto también se cuestiona mucho la ley de salud mental, que puede tener sus discusiones y, como hablábamos hace un rato, a lo mejor la implementación también todavía le falta. Pero creo que es importante seguir recorriendo este camino, porque luego de una crisis puede restablecerse y volver a integrarse a la sociedad, a su familia, a su vida y no cronificar, porque lo que producen las instituciones monovalentes es la cronificación. Queda como un depósito. Él hablaba presos. Sí, están presos y son parte de una institución que no tiene posibilidad de volver a subjetivarse. Subjetivarse. O sea, lo que nosotros apuntamos es al sujeto y tratar de que pueda restablecer su vida nuevamente. Por último, lo decía Krekla en el discurso, que se discuta la salud es importante, porque estamos hablando de que se pone en eje una situación que es, y nos atraviesa a todos, pero que se discuta salud mental desde un hecho específico como es el estado de salud de un cantante. Digo, y que uno escucha algunos opinar y opinar barbaridades. Digo, ¿cuál es el camino para que este tipo de situaciones sean abordadas de manera correcta? Digo, la salud de una persona sin la mediatización extrema de esa persona. El modo es el sistema integrado de salud. Es básicamente eso. El sistema de atención primaria, los espacios de guardia para las crisis agudas, en los acompañantes terapéuticos, las instituciones barriales, las ONGs como apoyo. Hay personas que requieren realmente de sistemas de apoyos múltiples, tanto en lo cultural como en lo barrial, pero obviamente también en las crisis agudas, y este es un espacio donde también esto opera. Y la construcción de dispositivos transicionales, que le permita al paciente que está internado ser externado en un proceso de transición lento para lograr su autonomía y volver a la sociedad, a integrarse en la sociedad.